Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar, les agradezco de todo corazón la sintonía. Recuerden por favor chequear que estén suscritos, ya que saben que YouTube me está queriendo tirar el evento. Gracias chicos, en la descripción de este video estarán todos los links de las redes donde puedes encontrarme, especialmente donde transmitimos Drag Race Canadá cada jueves en la noche y también donde vamos a tener la gran final, la coronación de All Stars 5 este viernes. Sin más, entonces nos vamos con la bienvenida del video y regresamos con todo el contenido de hoy. Ya es oficial que Galavaro se ha convertido en la ganadora de la primera edición de Toma mi dinerita. Como ustedes saben, el concurso que se celebró en esta semana ya llegó a su fin y tuvo como ganadora en el primer lugar a Galavaro, que de verdad entregó muchísimo mucho arte, mucha calidad, de verdad que wow, súper impresionada con todo el trabajo que hizo, tanto en su video como en su fotografía así que muy feliz por mi hermana Gala de las Red Rabi Duo. Felicidades mi reina, sabes que te quiero con todo mi corazón vayan al canal de Pepiteo en YouTube si aún no lo han visto y disfruten de la gran final de Toma mi dinerita. Y bueno chicos, nos enteramos también de que Chichi D. Vain finalmente no llegó a abandonar el hospital ya que al parecer tuvo una recaída en su condición finalmente en el día de ayer estuvo pasando ya por el proceso de diálisis para lo que es hacer la limpieza de su sangre ya que al parecer los riñones los tiene tan maltratados que no están funcionando por ellos mismos, de todas maneras ya una vez que el proceso termine entonces es ya bastante probable que se le dé de alta del hospital y entonces pueda finalmente irse a casa donde comenzaría su verdadera recuperación. Por lo menos ya al menos es oficial de que está tratándose todo de que se le hizo el proceso de la diálisis así que muy feliz por Chichi y que ojalá Dios pues la sane, me la cure muchísimo para que entonces pueda irse a su casita y pueda tener una recuperación tranquila en paz y con todo el apoyo y el amor de nosotros sus fanáticos recuerden darle todo el apoyo posible porque lo merece de todo corazón. Recientemente Stacy Lane Matthews estuvo celebrando un año más de vida estaba de cumpleaños pero no fue un sabor precisamente dulce el que ella traía en la boca ya que en ese mismo día se estaba quedando homeless, se estaba quedando sin casa cuando ella posteó su situación inmediatamente todas las personas comenzaron a preocuparse, hubo muchas queens de Drag Race que comenzaron a preguntarle cómo podían ayudarle como la ganja, Estranja, también Gigi Goode y muchas otras. La verdad es que Stacy Lane Matthews al parecer está pasando por una situación económica muy complicada y lo que se rumora es que ella estaba supuesta a formar parte del cast de All Stars 4. Ella pasó todo el proceso, le dieron incluso todo lo que era el paquete con las cosas que tenía que hacer, que preparar, que llevar, llegó a los estudios y de última hora, último momento, decidieron sacarla de la temporada. Parece que, dicen algunos, ella se puso tan brava que amenazó con que iba a acusar y levantar cargos contra WoW Presents, contra con la casa productora, pero a mí no me parece como que ella de verdad haya tenido como que esas intenciones, sino que más bien fueron ellos lo que quizás por lástima y porque se sintieron como que con un poco de culpa. Fueron entonces lo que es, le ofrecieron hacer todos estos cambios que nosotros vimos durante el All Stars 4, que como ustedes pudieron ver, ella apareció brevemente en algunos de los episodios. Pero bueno, sea cierto o no que esta es la causa, la gran verdad es que si Stacy está sin casa, no tiene dónde vivir. De todas formas, muchas personas le han estado haciendo donaciones, han estado tratando de apoyarle. Hoy ella pues puso en su cuenta de Instagram de que ya estaba conversando con algunos Realtors y con algunos agentes al parecer para que les ayudaran a conseguir un nuevo lugar donde vivir y estaba dando gracias porque dice que la situación iba poco a poco mejorando. Así que espero que pronto pueda tener un techo sobre su cabeza porque eso es súper importante para la vida de cualquier ser humano ya que es un derecho mínimo que tenemos en este planeta. Y la icónica Lady Red, que muchos de ustedes la podrán conocer por el show de YouTube Hey Queen, está lamentablemente en una situación muy crítica en el hospital. Su compañero de Hey Queen pues ha estado manteniendo al pendiente a todos los seguidores para dejarnos saber cómo va procesando el ingreso de Lady Red en el hospital. Al parecer dio negativa para coronavirus, gracias a Dios, pero eso no aleja a Lady Red de la situación que tiene en estos momentos que de verdad está grave. Ella está internada en la unidad de cuidados intensivos y se debe a un síndrome que ella padece, que cada vez que le dan las crisis pues comienza a vomitar tanto, 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 que literal se deshidrata y es obviamente atenta contra su vida. Ella sigue en cuidados intensivos. Hasta ahora pues no tienen idea de cómo va a ser finalmente el desenlace de toda esta historia. Ojalá Dios permita y no tenga un desenlace triste, pero bueno, recemos también por Lady Red, que es una persona muy alegre, llena de vida, que siempre está dispuesta a ayudar, que ha hecho mucho por la comunidad y es uno de los personajes más queridos acá en los Estados Unidos de América y respetados en el ambiente. Así que estén pendientes a las redes y a las cuentas de ellos para que puedan saber cómo le va yendo a Lady Red y le deseamos pronta recuperación. Y ya nos encontramos en la sesión más popular de nuestro programa. ¡La perra seguía y seguía! Y mi amor, Tyra Sánchez no se detiene. Y bueno, voy a dar esta noticia sin miedo a que sea, digamos que categorizado como un spoiler, porque no lo es, ya que les aclaro de entrada que Tyra está mintiendo. Como ustedes saben, ella ha revuelto todas las redes sociales, sobre todo Instagram, porque ella ha asegurado de que vio el corte final de lo que va a ser la gala de coronación que sale este viernes de All Stars 5 y entonces ella asegura de que Shaquille es quien gana. Y yo les puedo asegurar que Tyra está mintiendo. ¿Ustedes de verdad piensan que ella tenga acceso a algo de un mundo al cual ella no pertenece porque la han excluido totalmente si ella no participa en nada que tenga que ver con el show? Si ni siquiera ellos quieren saber de su existencia, por su comportamiento. ¿Ustedes creen realmente que ella tenga el poder de ver algo así, de tener acceso a esa información que seguro que está herméticamente reservada, guardada? A mí no me parece. Yo siento de que ella lo que está tratando es de causar revuelo, de causar escándalo para que literal la producción vea en caso de que finalmente ellos sí pensarán coronar a Shea de que ya no sería entonces digamos como que conveniente hacerlo porque entre comillas ya se sabe. Pero a mí se me hace que Tyra lo que está es envidiosa y está tratando de provocar que entonces la producción en caso de que Shea realmente sí ganara cambien de idea y coronen a otra persona por evitar supuestamente como que echar a perder toda la final. O sea que Tyra lo que está tratando es de atacar a Shea, de hacer de que ella pierda, que no la coronen y así que eso yo creo que es lo que hay detrás de toda esta situación. Estoy 100% segura que es la intención de ella lo que está tratando de lograr de que no coronen a Shea. De todas formas hay que esperar a ver finalmente qué sucede, pero les aseguro que ella está mintiendo y no crean nada de lo que dice porque todo lo que está haciendo es provocando y queriendo causar polémica. Y llegamos al plato fuerte del video de hoy. Como ustedes saben circulan por las redes fuertes alegaciones donde aseguran de que ya se estaría grabando la 13 temporada de RuPaul's Drag Race. Esta noticia acaba de salir y está ya por todos lados. Supuestamente fue extraída de Reddit donde personas que en el pasado han destilado té, que ha resultado ser cierto, pues ahora también están asegurando de que sí, de que esto está pasando, de que la temporada está en proceso de ya comenzar sus grabaciones con el cast que han escogido, que desde hecho ya estaba decidido desde hace meses. Recuerden que el casting incluso salió antes de que saliera al aire la temporada 12. Al contrario de lo que normalmente sucede, que el casting sale luego de que se transmite la temporada que está en el aire. Pero bueno, algunas de las informaciones que también han estado saliendo a la par de esta supuesta grabación de nueva temporada es que también la madre de todos, la vieja Ruca, no estará haciendo la temporada 13. Sería si esto llega a ser cierto la primera vez en la historia que RuPaul no participa en una temporada. Esto yo no lo puedo confirmar, es sencillamente un rumor. Pero sí, están asegurando de que RuPaul no va a formar parte de la temporada 13. Junto con estas noticias también pues han declarado estas fuentes de que por primera vez en el show van a tener un hombre transgénero y una mujer transgénero formando parte del cast. Y bueno, pues ya se han filtrado algunos de los nombres que supuestamente estarían ya escogidos para hacer el cast de esta nueva edición. Toda esta información filtrada la verdad pues se ha hecho viral en todas las redes porque las personas aún no superan la idea de que pudiera ser cierto de que RuPaul no participara en esta ocasión. Así como también el hecho de que vayan a tener un hombre trans, una mujer trans. O sea que son muchas primeras veces de algo para nuestro show favorito y creo que eso es lo que más ha despertado el escándalo y la polémica. De todas formas yo estuve investigando para saber qué tan cierto podían ser estos rumores y no creo que estén ya grabando porque por lo que pude investigar es como que Hollywood apenas se está preparando para comenzar, para reabrir los estudios. Supuestamente casi todos estos productores, estas grandes casas, estos estudios de Hollywood tanto los que hacen series como los que hacen reality shows o los que hacen incluso hasta filmes han firmado un contrato. Han hecho pues este documento oficial que le han llamado la página blanca donde ellos con firmas pues están asegurando de que van a tomar todas las medidas y las nuevas precauciones que se van a tener en set que son de verdad súper drásticas pero necesarias porque aunque haya que tomar las medidas más drásticas que se puedan imaginar es necesario de que las casas productoras pues comiencen a hacer, a crear y a filmar nuevo contenido. Entonces obviamente con esto podemos deducir que sí, efectivamente los estudios abiertos, abiertos, abiertos aún no están pero si están en los preparativos para comenzar casi inmediatamente por lo que entonces no sería una locura pensar de que es muy probable de que si el CAS ya esté en aislamiento ya esté en un hotel donde quizás estén pasando como una especie de cuarentena para asegurarse de que nadie esté enfermo entonces a mí se me hace de que quizás las chicas no han comenzado a grabar pero si pudiera ser de que es cierto de que todas estén ya guardadas que estén trancadas, que estén presas, que estén pasando una cuarentena para que todas estén limpias del coronavirus y entonces apenas toda la producción esté lista y tengan la luz verde de el gobierno y del estado de California pues entonces puedan ya comenzar a grabar oficialmente la temporada yo no sé de verdad chicos cómo va a parar toda esta historia a mí todavía me duele pensar que RuPaul no esté pero este chisme recuerden que también tendría mucha fuerza ya que como ustedes se han dado cuenta en los últimos tiempos han salido supuestas declaraciones donde aseguran de que RuPaul vendió los derechos de las partes que él tenía las acciones que él tenía dentro de lo que es el show y como ustedes saben pues luego borró todo de sus redes las dejó en blanco y bueno pues entonces todo esto colaboraría un poco a crear esta suposición de que si él pues de verdad por primera vez en la historia no esté grabando la temporada que de verdad siento para mí sería algo choqueante yo no sé de hecho que tantas personas irían a ver el show sin él pero bueno vamos a ver poco a poco qué va pasando también todo esto de la supuesta grabación de la temporada es una todavía digamos como que una teoría no es algo que yo creo que esté 100% confirmado estén muy pendientes de las supuestas chicas que han sido escogidas cuyos nombres no voy a revelar aquí porque no quiero hacerle spoilers a nadie pero si ustedes han visto ya quienes son las supuestas chicas pues si quieren saber si es cierto o no sencillamente estén pendientes a sus redes fíjense si suben contenido si no suben contenido y más o menos yo creo que eso nos podría ayudar a hacernos una idea de en realidad qué es lo que está pasando detrás de toda esta gran chisma que ha explotado y trae a todo el mundo con la boca abierta entonces así terminamos oficialmente el vídeo por hoy gracias por acompañarme así que si este vídeo les gustó por favor regálenme un pulgar para arriba recuerden comentar que siempre les contesto si aún no se han suscrito pero ven mi contenido por favor consideren suscribirse se los agradecería muchísimo y si ya lo están sencillamente chequen doble chequen que aún sigan suscritos porque ustedes saben chicos la situación por la que está pasando mi canal gracias de verdad de todo corazón y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo y los espero el viernes con la gran final de All Stars 5 y también mañana jueves con el capítulo 4 de Drag Race Canadá te espero en vivo por Twitch y por Facebook bye